Los hermanos Ábalos y su grupo Oh, mi pago de Isla Maleta, paraje divino de mi zanguar Mi humilde estroba quiero implicarte, todo el fervor de mi devoción Valle divino yo no te olvido, allá en el tiempo fui tan feliz Junto a la novia de mis ensueños Sentí la caricia de un tierno amor, portándole guas y haciendo postas Flores del verde y yeguareta, idílico bosques y tajamares Bellos lugares de mi zanguar, portándole guas y haciendo postas Flores del verde y yeguareta, idílico bosques y tajamares Bellos lugares de mi zanguar Música Pasamos tranquera si el pingo avanza, sube de pronto nuestra emoción Ya estamos cerca de Isla Maleta, vergel del sueño que Dios formó Ya estamos cerca de Isla Maleta, vergel del sueño que Dios formó Portándole guas y haciendo postas Flores del verde y yeguareta, idílico bosques y tajamares Bellos lugares de mi zanguar Portándole guas y haciendo postas Flores del verde y yeguareta, idílico bosques y tajamares Bellos lugares de mi zanguar Cont pantalla son Identidad del verde y yeguareta, idílico bosques y tajamares